Y en Mariquita, en el departamento del Tolima, terminaron las emociones de una etapa más del clásico RCN en su etapa número, o en su versión número 58. Allí está nuestro compañero Manuel García, el enviado especial del canal. Pero Manuel, buena tarde, bienvenido. Feliz tarde para usted, Arturo, y para todos en Oriente Noticias. 177 kilómetros se recorrieron en esta sexta fracción del clásico RCN. Muchas emociones en una competencia que inició en Tavio, en el departamento de Cundinamarca, y la caravana multicolor llegó al departamento del Tolima, en la localidad de Mariquita. La sexta etapa del clásico RCN la conquistó Rafael Montiel, del orgullo antioqueño, que consiguió meterse en el grupo de escapados del lote general en una jornada que tuvo cuatro puertos de montaña, uno de tercera, dos de segunda y uno de primera categoría, además de tres metas volantes y un premio especial en el kilómetro 70. El equipo orgullo paisa suma con esta dos etapas. Carlos Julián Quintero ya había conseguido conquistar una fracción. Por su parte, Óscar Sevilla mantuvo la camiseta amarilla que identifica al líder de la competencia. Mañana se correrán 114 kilómetros, en la que para muchos será la etapa reina que va a iniciar en Mariquita y terminará en Manizales. Además, tendrá como principal protagonista al alto de letras. Con esta información nos vamos despidiendo con la cámara de Argemiro Daza, informó Manuel García para Oriente Noticias. Una feliz tarde para todos.